Y hoy se dio a conocer el cartel de la edición del festival Corona Capital que se va a llevar a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Bueno, lo encabezan Paul McCartney, Green Day, Shawn Mendes, Toto, bueno, son algunos de los artistas de este festival cuyos boletos van a comenzar a venderse la próxima semana. Si ustedes son fan de esto, pues ahí para que los tenga listo, listo el gasto.